hola mis amigos amigos bailador 83 y vengo con ustedes con un nuevo vídeo quiero hablar un poquito de la profecía bíblica porque si ustedes bien saben ustedes siguen mi canal yo hablo las cosas que están pasando ahorita artículos cosas proféticas cosas que tienen que ver con dios cosas que mucha gente en realidad no se pone a pensar pero hace unas cuantas semanas salió un artículo que quiero que mucha gente se enfoque porque salió y nadie le puso mucha atención y deberían haberle puesto atención porque es algo profético que si en realidad nos tenemos que poner a pensar muy bien y yo lo entiendo porque de vez en cuando nos preocupamos en todo lo que pasa en el mundo de todo lo que está pasando estamos enfocando en otros países y claro es en los países donde uno es originario y claro nos tenemos que enfocar a nuestros países de origen pero como es un plenicio hay que enfocarnos en estos últimos días hay que enfocarnos muy bien de lo que está pasando en israel como yo lo he dicho muchas veces israel es el es el reloj profético de nuestro padre dios dios está usando israel como su reloj para decirnos qué es lo que viene si leemos la biblia bien allí están muchas respuestas bueno y qué artículo hablo este artículo salió hace unas cuantas semanas atrás que yo lo vi y lo estaba leyendo y si en realidad es algo que nos tenemos que poner a pensar muy bien de lo que está pasando este artículo habla de tres señales proféticas no muy grandes pero es algo que nos tiene que poner a pensar oye en qué tiempos estamos viviendo y hace unos cuantos vídeos atrás hablé sobre una de estas señales que viene siendo la vaca la sana que pueden ver el vídeo aquí y aparte de eso la segunda profecía fue que la iba a haber vida en el mar muerto la tercera fue claro que no fue profecía bíblica pero es profecía sobre israel con la serpiente saliendo del muro ahora vamos a ponernos un poquito más en detalle porque no tengo mucho tiempo ahora de la vaca la sana como yo les dije ya que vean el vídeo ellos necesitan una vaca la sana perfecta porque como ellos tienen ellos están empezando a tener su tercer templo que hay planes para hacer el tercer templo que se habla del tercer templo en la biblia necesitan su vaca a la sana ahora la otra profecía que si se habla en la biblia del mar muerto dice en el por en el profeta esequiel que es uno de los profetas más grandes y toda alma viviente que nadaré por donde quiera que entren nuestros ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entraré en este río básicamente esta profecía se está hablando de que en el mar muerto va a haber vida en los últimos días y háganse una investigación ahí mis amigos también una de las terceras profecías se habla en el sojar y se son libros mis amigos que si ustedes quieren ver esos libros tienen que tener mucho cuidado porque estos libros en realidad no son verdaderamente bíblicos son unos libros que están un poquito muy pesados están en mi opinión un poquito muy luciferianos hablando de otra doctrina pero hablaron que cuando se viera la serpiente saliendo del muro es tiempo de ponernos a la alerta porque al momento sale la serpiente como también nos ponemos a pensar la serpiente fue una fue una entidad muy grande que tuvo que ver con el mal en el jardín de edén pero saliendo eso se está hablando mucho del mesías de ellos y como yo lo he dicho muchas veces claro ellos para ellos jesucristo no fue su mesías ellos todavía siguen esperando su mesías y su mesías ya va a llegar y al me y como ustedes bien saben si ustedes ven la biblia ellos rechazaron a nuestro padre dios está esperando su mesías que para mi opinión el mesías de ellos es el anticristo y porque lo digo yo bueno porque jesucristo lo dijo en la biblia juan capítulo 5 versículo 43 yo venía en nombre mi padre y no me recibís si otro viniera en su propio nombre a este recibir es es lo que está diciendo jesucristo en este pasaje que cuando llegue otro mesías otro falso mesías a él si lo van a recibir y quién es el anticristo y no nomás jerusalén o no más israelí no nomás ellos lo van a recibir todo el mundo lo va a recibir pero mis amigos con estas tres profecías que han pasado sobre los fines de los tiempos o del mesías de ellos se están cumpliendo como yo les digo hay que estar listos espiritualmente por lo que viene como siempre compres una biblia estudien y estén listos mis amigos porque yo digo que estamos en los últimos días dale una me gusta y comparte si eres si eres nuevo a mi canal por favor suscríbete si estás suscrito a mi canal por favor dale click con la campanita para cada vez que yo subo un vídeo les doy una notificación que dios me los bendiga adiós